INTRODUCIÓN AL REALISMO ¿Qué quiere decir esto? El realismo es un estilo el más difícil de todos y el que el tatuador lo hace a último momento de su carrera. ¿Puede empezar a hacerlo al principio un tatuador? No, necesita primero tener bien en claro líneas, sombras y color, tener en claro las profundidades y sobre todo el manejo de sombras. El tema de sombras es fundamental. Bien, hace años atrás, muchos, yo cuando comencé a incursionar en esto, empecé y dije lo primero que debo hacer es manejar el lápiz y papel a ver cómo me sale un realismo y no he hecho en piel directamente porque va a ser un desastre. Esta es una copia de A Mano Alzada, mi primer copia hace ya 8 años atrás, donde era una imagen religiosa muy superficial que la hice así, boceteándola, donde metí grises donde no debería haber y oscuridad donde no debería haber porque uno al principio es como que le agrega cosas y ese es un error que no hay que hacer. Como es papel, no es un error irrecuperable. Por eso el realismo hay que estudiarlo primero bien en papel, buscar sombras en cada ángulo que deba ser en papel y después recién pasamos a la piel. Este ya es mi segundo, ya más complejo, ya más hecho con más conciencia. La imagen religiosa de María, en donde también he metido algunas sombras en algunos sectores que no deberían ir pero así se aprende, o sea, porque mientras hagamos en papel vamos viendo y comparando. Porque a veces decimos, le ponemos esto acá, no, no, el realismo tenemos que repetar exactamente la imagen original. Si la imagen tiene la sombra en un lado va en ese lado y si del otro lado no hay sombra no se pone nada. Luego de hacer muchos dibujos en papel, muchos, hablo de más de 30 o 40, donde empecé a decir y bueno, la profundidad es aquí, la profundidad es allá, me empecé a autocorregir, a darme cuenta además debo decir que vengo de escuela de dibujo y hice 5 años de dibujo, entonces tengo una idea bastante grande para el realismo en cuanto al papel, la tinta no es lo mismo y la piel no es lo mismo pero sí tengo una idea en general de lo que hay que corregir. En el dibujo a veces se bocetea y a veces se agrega sombras por arriba y eso en el realismo no es así, no hay que hacer eso. En el realismo se respeta tal cual está el stencil. Este es mi primer realismo. En realidad es un diseño que copié de otro tatuador, me gustó, hace años atrás no había mucho para elegir el realismo. Lo vi el diseño y dije, lo voy a usar. El diseño original no es autoría mía pero yo lo he hecho así como está ahora. Este lo hice yo en un brazo derecho, acá arriba. Y bueno, ¿qué vamos a considerar del realismo? Se hace con sumis y variaciones de sumis. ¿Qué son los sumis? Son las tintas que tienen una gota de agua destilada, dos o tres, y le vamos dando diferentes tonalidades. Con esas tonalidades le vamos dando los diferentes tonos o profundidades. Eso es lo que quiero que quede en claro. Entonces, otra de las cosas que hay que saber del realismo. No usamos aguja RL. Cuando usamos aguja RL lo que hacemos es marcar zonas y mezclamos con un estilo tradicional y un realismo que no tiene nada que ver. Las partes oscuras se hacen con magnum, con Ron Magnum o con Ron Shader. No usamos una línea, no estamos haciendo un realismo y hacemos una ceja así marcada con una línea porque queda como una caricatura. Que son las famosas caricaturas que parecen que quisieron hacer realismo y vemos en internet que son cómicas realmente porque quedan desastrosas. Y después hay que meterle un Black World y tapar todo porque no tiene solución. Por eso dibujen muchísimo antes de meterse en este estilo. Así tienen nociones y nada de calcar. Dibujar mirando al lado la obra y al lado del papel haciéndolo. Si no son capaces de eso no van a ser capaces de hacer el realismo. Por más stencil que tengan. ¿Por qué? Porque tienen que tener conciencia de la profundidad, de la simetría y de las sombras. Por ejemplo, acá. El ojo, la pestaña, fue hecha con Ron Magnum. Lo mismo que la ceja, Ron Magnum. La barba está todo hecho con sombras de diferentes tonalidades. No he usado en este tatuaje aguja RL. Me la he ingeniado como debe ser con Magnum, Ron Magnum y Ron Shader. ¿Por qué no Ron Magnum? Porque Ron Magnum nos deja una línea bien definida. Y el tatuaje de tradicional tiene mezclas de sombras más oscuras y más negras y eso hace el efecto. No es un tatuaje de otro tipo lineal. No tiene nada que ver con algo lineal. No tiene nada que ver con el tradicional, con el neotradicional. No tiene nada que ver con esto. Que es un tatuaje, digamos, neotradicional que yo hice. No tiene nada que ver con una espada. Estos son diferentes tatuajes que yo he hecho a través del tiempo. No tiene nada que ver con un tribal. No tiene nada que ver el realismo con todo esto. No tiene nada que ver ni con Garfield. No tiene nada que ver con nada. El realismo es sombras y es muy parecido al black and grey. Black and grey que significa negros y grises en inglés. Entonces, para la introducción al realismo. Lidamientos generales. No es un dibujo. Es un manejo de sombras. Es un manejo de sombras a nivel muy bueno y profesional para darle diferentes profundidades y oscuridades. Si, por ejemplo, tenemos que marcar una parte oscura. La parte oscura esa no va a ser dibujada y después rellenada. Vamos directo a negrecer la zona. Por ejemplo. Acá, perdón, acá no vamos a dibujar primero la ceja con ninguna RL y después pasarle la RAW Magnum. Directamente vamos con el efecto con la RAW Magnum. No sé si se entiende lo que digo. Pero RL no utilizamos. Utilizamos RAW Magnum. Con la RAW Magnum vamos encontrando e sombreando y todo eso. ¿Hay gente que sombrea con RL? Sí, es cierto. Hay gente que sombrea con RL. Le abriéndola un poco sombrea. Pero cuidado que no deja una línea muy definida y queda caricaturesco. Tengan en cuenta lo que estoy diciendo. Y vamos a usar diferentes clases de Sumis. Los Sumis son diferentes tonalidades que le vamos a ir dando con agua destilada. Que no es agua destilada de auto, por favor. Es agua de perfumería, mejor dicho, perdón, de farmacia. Es agua destilada de suero. Con esa agua se rebaja las tintas. Ninguna agua destilada de auto. De carro, como le dicen en Estados Unidos. De carro. No es un carro, un auto. El agua destilada. No tiene nada que ver con eso. Entonces, el realismo lo más difícil. Es el estilo que más le va a costar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar primero con dibujos. Muchos dibujos. Buscarle bien los defectos a los dibujos. Y cuando ya dibujemos muy muy bien el realismo. Vamos a empezar de a poquito con tatuajes muy chicos. Muy chicos. A ver, 8 centímetros, 9 centímetros. Con realismos no microrealismos. Con realismos de 10 centímetros. Y ver cómo vamos. Nos las vamos a ir ingeniando. Con una 7 Magnum. Una 11 Magnum. Una 9 Ron Shader. Nos las vamos viendo. Cómo vamos dando las profundidades. Este es un video introductorio. Para videos que voy a hacer más adelante. Donde voy a aparecer tatuando. Y voy a demostrar cómo se va haciendo el realismo. Generalmente se habla mucho del realismo. Se pasa en videos. Pero no se explica mucho los lineamientos generales. Que se van haciendo durante el proceso. Le aclaro a todos que no se manden a hacerlo de entrada. Que es un estilo difícil. En el tatuaje nada es fácil. Hasta un tradicional bien hecho es difícil. Entonces imagínense en el realismo que estamos haciendo prácticamente una foto. Que en el dibujo es largo y ancho. Tiene solamente dos dimensiones. Acá tenemos tres. Porque la piel no es un papel. Se mueve. Entonces largo, ancho y alto. Es tridimensional un poco lo que estamos tatuando. Es más complicado porque la piel tiene sus bordes. Por eso a veces no queda bien tampoco. Si en papel no queda bien. Imagínense en la piel. Por eso hay que dibujar demasiado bien en la piel. Para luego hacerlo en papel. Y luego. Mejor dicho. Hay que dibujar demasiado bien en papel. Para luego hacerlo en la piel. Ahí está. Eso es como debemos hacer. Una vez que tengamos bien en claro ese proceso. Podemos tirarnos. Podemos ir empezando a ser cada vez más grandes los tatuajes. Bueno. Este es un primer video de introducción. Un saludo a todos. Quisiera saludar a la gente de Puerto Rico. Panamá, Bolivia, Ecuador. México sobre todo. Panamá, Argentina. Estados Unidos, Miami. Mi amigo Fernando, Miguel el Cubano. Argentina, Buenos Aires, Mendoza. Río Negro. Mucha gente que me ha escrito de toda Argentina. Como siempre. Mi país, Corrientes. Y bueno. A todos los que inician este arte. Tómenlo con seriedad. Hagan el curso higiénico sanitario. Tómenlo con seriedad. Hagan todas las cosas como deben ser. Con higiene. Pero sobre todo con conciencia. Un saludo a todos. Soy Osiris Tatu. Nos vemos en el próximo video. Cambio fuera. Chau. 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 Chau.